Intentó robar un cartel de pare y fue condenado a 14 meses de prisión. Pare... Ahora el tipo... Radiofoto. Al ojo, cada vez que... Radiofoto. Cada vez que escucha la palabra pare... Al dos, cuatro, diez, ciento uno, nueve. Dos, cuatro, diez, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve. Mensaje de texto. ¿Alguna vez te llevaste... Para tu casa? ¿Qué? ¿Alguna vez te agarraste algo... Que pertenece al ornato público, a la vía pública? Que encontraste en la calle y dijiste... Yo esto me lo llevo. Radiofoto. Radiofoto. No está bien. Obvio que no. Pero... Dos, cuatro, diez, ciento uno, nueve. Un regalo. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve. Mensaje de texto. Cosas que te llevaste. Yo no voy a utilizar la palabra fanaste, ¿no? Porque la... ¿Y por casa cómo andamos? No, yo no sé ni cómo se estornilla algo. Dale. No, ni me interesa. Radiofoto. Radiofoto. Dos, cuatro, diez, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve. Mensaje de texto. Hola. Hola, Pepi. Ah, bueno, está. ¿Cómo? Estamos, Nilo. ¿Quién es? María. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Muchas gracias. María, eh... Atención. ¿Qué te llevaste? Ay, no, no. Va, yo no. Mi señor esposo se llevó, en realidad. Bueno, pero... Pero era para mí. Pará. No, no, no. No, no. María, vos me estás diciendo, fue mi señor esposo como lavándote las manos. Primero, sos cómplice. Sí. Y segundo, estás con un tipo que afana, o sea, habla muy mal de vos, como si le hubieras afanado a vos, pero no importa. Son situaciones que a veces uno no quiere formar parte, pero el destino lo llevó a esto. Bueno, muy cómplice, no, porque en realidad yo iba adelante, él me iba, no, yo iba atrás, él me iba haciendo custodia a mí. ¿Custodia de qué? Atención. Eh, yo ando en una cosechadora, y él iba adelante. ¿En una cosechadora iba vos? Sí. Sí. Y él iba adelante. Y él paró, sabí que paró, y bueno, me lo cruzó, y cuando llegamos al campo me dijo que se había hecho oriado, ¿viste los carteles de la ruta? Eh, el tema que se le dio el departamento es que estoy en el horno. No, 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 si no te pregunté de dónde sos. ¿De dónde sos, María? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? No importa, mentí, 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 mentí. Yo vivo en el departamento, pero no se va. ¿Qué, qué? Soy do rionero. De Black River. ¡Chu! Bueno, María. ¿Qué se llevó sin permiso a tu marido? No, en realidad estaba tirado sobre la ruta. ¿Estaba tirado? Había que solamente sacarlo el tornillo nomás, ahí está. Estaba tirando. Claro, si estaba sobre la ruta tirado, tu esposo, tu marido hizo un bien, porque eso, con el viento, podía haber golpeado cualquier auto y haberla estirado. Claro, claro, sí, sí. Perdido el dominio. Sí, sí, es una planchuela como de 5 milímetros, pero capaz que se tumba, sí. Claro. María, ¿me podés contar qué levantó del piso que queda mejor? Sí. Un cartel de señalización. Un cartel de señalización. ¡Hoy la pucha! Más o menos como el caso. Como el de pare, pero no decía pare. No, no se podía revanzar. ¿Qué? Pará, ¿de qué color? ¿Amarillo y negro? Sí. Amarillo y negro. Pará, ¿y qué es? ¿Es un auto o está la senda pintada? No, miento, son dos autos, así que es rojo y blanco. Ah, rojo y blanco y hay dos autos. Eso mismo, eso mismo. Ahí está, que no se puede rebalsar. ¡No! Sí, y me lo regaló, me lo hizo con mucho amor porque me lo puso como palo de la cuerda. Alguien que me alcance el bisturí. Pará, pará, ¿se afanó también el palo? ¿El hormigón? No, 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 es una planchuela, no es el hormigón. No, no, pará. La planchuela, o sea, el palo, el palo. El hierro, el hierro. El hierro, el hierro, sí. Sí, pará. La gente está muy loca. Y ahí está paradito, ¿me acuerdas? Bueno, ahora, María. Pará, este es el momento cultural del programa, María. Sí. Tú dijiste que era una señalización donde estaba prohibido... Sí. Sí. Rebalsar. Rebalsar. ¿Sabes lo que significa rebalsar, María? Sí, que no podemos rebalsar a la persona que va delante tuyo. Bueno, no. No. Rebalsar. Rebalsar es retener el agua de una corriente u otro líquido de modo que forme una balsa. O que tiene que ver más con aquella famosa frase de rebalsar el vaso, la gota que rebalsó el vaso. No es rebalsó el vaso. No. Es la gota que rebalsó el vaso. Sí. Sí. Es cuando se desborda un líquido y desborda la capacidad del recipiente que lo contiene. Bueno, ahora no se va a rebalsar nada porque no hay no hay señalización. No, pero esperá. Pará. Pará, que esa fue la primera parte de la parte cultural, ahora viene la segunda parte. Atención. ¿Vos sabés qué quiere decir rebasar? Atención. Rebasar es pasar o exceder de cierto límite, marca o señal. Sí. O sea que la gota que rebalsó el vaso, pero el auto que rebasó el vaso, el auto. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, sí, me cartel. No entiendo. Pará, ¿qué no entiende, señora? Rebalsar tiene un significado totalmente diferente a rebasar. Sí. Rebalsar el contenido líquido. Ah, pero mirá vos. Muy bien. Y rebasar el auto, el límite, la marca, la señal. María, tu marido se afanó el hierro, el poste, el poste de hierro. Sí. Y la señalización de prohibido rebasar a los autos. Sí. Roja y blanca. Ay, la puja. ¿Dónde está eso? ¿Para colgar la ropa? ¿Dónde está? El cartel no, obviamente, pero el palo sí. Te mereces, López. El cartel se lo dejamos ahí. ¿Para qué lo queríamos? ¿Qué? Tienes razón. Ay, Dios mío. O sea, en vez de afanarse el cartel, que está mal, se afanó el poste de hierro. Así que en vez de ir ocho meses, dos, cuatro, mamá, ¿no? No, no, no. Radio Voto. Radio Voto. ¿Estás bien? No, 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 no puedo. Desde el país no tiene arreglo. ¡Hola! Buenas tardes, estimado licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién sos? Buenas tardes. Te habla Silvia. Hola, Silvia, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos, Silvia? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, licenciado. Silvia. Atención. Sí, lo escucho. ¿Qué encontraste tirado y que para que no quede tirado te llevaste? Bueno, en realidad, en primer lugar, quiero aclarar que no fue un hurto, precisamente. Bueno, por eso yo, yo no lo tipifiqué de esa manera. Bueno, primera aclaración, en realidad, no fue un hurto. Digo, hace muchos años, unos cuantos, estaba de visita, habíamos ido a Tacuarembó y fuimos a conocer la estación. De hecho, la estación de Valle de En, que por supuesto sí la conocía, de haber ido en tren de Montevideo a Rivera, era una de las cosas más lindas recorrer esa zona. Pero bueno. Mirá cómo me está dibujando, me está adornando la fan. Sí, estoy adornando, te estoy planteando para que tanto tú como la audiencia pueda reconstruir lo que te voy a contar. Entonces, habíamos ido a ver la estación, que es muy linda, es muy pintoresca, hicimos recorrer lo que era la vía del tren. Y había, encontré, era una parte, lo que viene es una pieza de hierro, que es en la que se pone el tornillo para sujetar la vía a los durmientes. Y yo, la verdad, miré para todos lados, digo, con qué ganas que me llevaría esto, pero me parecía que no, que no estaba bien hacerlo. Y por ahí andaba un señor, que me acuerdo que estaba con un gorrito de Nacional, yo digo, disculpenme, ¿usted es de acá? Y me dice, sí, yo soy el cuidador, yo soy el cuidador, me dice. Entonces digo, discúlpeme, ¿podré llevarme? Digo, hay varias, ¿podré llevarme una de estas? Me dice, llévese todas las que quieras. Si quieres, llévese los durmientes. Entonces ella me dice, si quieres, llévese los durmientes. Digo, no, para tanto no me da, pero bueno. Fíjate hasta qué punto cuidan las cosas, ¿no? Porque en realidad había un montón de durmientes, había un montón de estas piezas. Claro, piezas, los bulones, y bueno, lo que te iba a comentar que... ¡¿Qué te afanaste, Silvia?! Esa pieza que te estoy diciendo, no me la afané porque pedí permiso y me la dieron. O sea, pieza, con unos tornillos enormes... ¿Que formabas parte de las vías del tren? Claro, lo que pasa es que evidentemente nunca anduviste, nunca recorriste aquí una vía de ferrocarril, licenciado. Bueno, la verdad que no tengo tiempo. Una vez me puse a recorrer una vía de tren sobre los durmientes y me dormí. Bueno, será porque yo de niña toda la vida viví en el Paso Molino, muy cerca de la vía. Y para mí la vía era un lugar de juegos con mis amigos del barrio. Por eso te afanaste algo del tren. No, no me lo afané, te estoy diciendo que pedí permiso. Pero le pediste permiso a alguien que te dijo, llévese todo. Igual, pero yo no me llevé todo, pero solo lo último que te voy a decir. ¿Para qué usaste esa pieza del tren? La tengo guardada, a pesar de que la pieza tiene las iniciales de un cuadro que nació el 28 de septiembre de 1891 y del cual se escindió el actual Peñarol. Imagínate cuál es. El CURC. El CURC. Y yo como buena nacional alófila lo tengo de trofeo. ¡HOLA PUCHA! ¡Ladrona! RADIO VOTO RADIO VOTO RADIO VOTO ¡Hola! ¡Hola Chris! Hola. ¿Cómo estás, Peti? Bien, ¿quién sos? Nicolás. Hola, Nico, ¿cómo vas? Bienvenido. Bien, ¿y vos? Muy bien, Nico. Me alegro, Peti. Uy, qué voz de afán no tiene este, ¿eh? Este tiene... Sí, algo. Pará, ¿es más jodido? ¿Es más jodido que una vía de tren como la de Silvia? Yo creo que sí. ¿Es más jodido que el afane de María y la señalización de prohibido rebasar el auto? Sí, yo creo que están ahí, están parejitas. Nico, ¿alguna vez estuviste en Cana? No, gracias a Dios nunca. ¿Pero nunca ha demorado, nunca adentro? No, no, gracias a Dios nunca. Bueno. Preparate. Nico, ¿qué te afanaste? Digo, ¿qué encontraste tirado? Sí, encontré tirado. ¿Viste la baliza que ponen para las horas esas que iluminan en la noche? Claro, ¿cómo se le dice ahora? Los pinitos. Los pinitos. Bueno, había una obra fuera de mi casa. Sí, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En Montevideo o en el interior? En Montevideo. No voy a decir el barrio porque si no, alguno me va a conocer. Este, Montevideo. ¿Dónde está? Sí. Y bueno, había una obra de noche en la calle y había tres pinitos. Y dije, uh, me sirve uno. Vamos a esperar a que salgan las dos de una de la mañana para esperar. ¿Pero para qué te sirve un pinito? Y porque cuando es de noche el pinito se ilumina. ¿Pero para qué te sirve? ¿En tu casa no tenés luz? No tenía luz afuera y me iluminaba de noche. ¿Para? ¿Para poner el pinito en la puerta de tu casa o afanarte la luz y meterla adentro de tu casa? Para poner el pinito en la puerta de mi casa. Para. Estás enfermo. ¿Ponerlo de afuera o adentro? ¿Estás loco? ¿Pero afuera? Para, pero entonces lo que hiciste fue correrlo. Eh, no, lo metí para dentro, o sea, lo metí para el patio de mi casa, literalmente porque afuera no había luz. ¡Oh, la puja! Ah, pero entonces sos un chorro. No es que loco, el tipo me sigue insistiendo, lo puse afuera, lo puse afuera. Afuera del patio, no en el dormitorio. Exactamente. Claro. ¿Cómo? Esto no es apología del delito, ¿no? Ni quiere serlo ni lo es. Pensa bien lo que vas a decir. ¿Pero qué hiciste para afanarte un pinito? Y... Bueno, estaba necesitado. En ese momento. ¿Necesitado de qué? De luz. Está bien, pero... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hiciste? ¿Esperaste a la una de la mañana? Exactamente, para que no me digas ningún vecino. ¡Para, para! ¡Están robando luz! Claro, el pinito. ¿Cómo sabemos, cómo sabemos que no te vio nadie? Eso es lo que yo supongo, porque nadie vino a reclamármelo a la puerta de mi casa, ni nada de eso. Bien. ¿Suponés que nadie te vio? Exactamente. Supongo yo que nadie me dio. Capaz que siempre hay uno que está ahí pasando. Dios... Bueno, sí, Dios también. Dios me habrá visto. Sí. Perdón. ¿Y qué hiciste? ¿Te lo cargaste al hombro? ¿Pesa mucho? ¿O te lo fuiste...? No, yo lo fui girando porque pesa un montón. Sigue girando. Exactamente. Ah, sigue girando. ¿Cuánto, cuánto recorriste con el pinito girando? Y por lo menos una cuadra. ¡Ay, Dios mío! ¿No te vio nadie cruzaba en auto? ¿Nadie cruzaba caminando? No, gracias. Por suerte, en esa cuadra que crucé no cruzó ningún auto. No pasó ningún auto. ¿Con quién vivías en ese momento? ¿Con quién vivís, Nico? Eh, ahora vivo con mi pareja, pero antes vivía con mi madre. ¡Ay, la pucha! Acá. No, no es para reírse, momento. ¿Qué dijo tu vieja...? Esto es importante, ¿eh? Porque acá está el verdadero análisis de la situación. ¿Qué dijo tu vieja cuando llegaste con el pinito o cuando al otro día le abrió la baliza en el patio de tu casa? ¿Qué es esto? Me preguntó de dónde lo saqué. ¿Y...? Bueno, una madre, una madre pregunta... Atención. A su hijo siempre, como primera pregunta, es, ¿de dónde sacaste eso, hijo mío? ¿Y qué contestó el hijito? Me lo regalaron. ¿En serio? ¿En serio respondiste que te lo regalaron? Sí, respondí que en la obra que estaba ahí a la vuelta del gas me lo habían regalado. Alguien que me alcance el bisturí. Para. Nico, eh... Pobre vieja. Una madre... Una madre sabe todo, olfatea todo. Una madre conoce absolutamente todo y sabe muy bien que no te lo regalaron en el caso de regalártelo. No te lo regaló el dueño. O sea, de alguna manera estabas teniendo algo espurio en tu casa. Sí. ¿Tu madre no te dijo nada al respecto? Y después a los dos días te dio cuenta que la había robado de ahí, de la obra. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dijo tu madre? Decime, por favor. Andá de volverlo ya. Bueno, estoy un poco más tranquilo, pero no estoy tan seguro. Nico, ¿y qué hiciste? Y tuve que ir de nuevo a devolverlo caminando con el pinito, robando una cuadra de nuevo. ¿Y cuando volviste qué te dijo, mamá? Muy bien, hijo. Hiciste una muy buena acción. Te felicito. Hiciste una muy buena acción las pelotas, ¿no? Más de menos. Totalmente. Radio Voto. Radio Voto. Son cosas que antes no pasaban. No. Qué insoportable. Con la madre adentro en la... O sea, no te digo que si no está la vieja. Pero pobre anciana. Pobre anciana le podía haber dado algo. ¿Para qué gasté tanta plata en educación? Aparte prende, apaga, ¿no anda bien? Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va, licenciado? Bien, bienvenido a la Legión de Chorros. Muchas gracias. ¿Qué es eso? Bien. Fernando. Sí. ¿Te tentó alguna vez alguna baliza? Mirá, está incluida dentro del relato. No. Voy a subir la vara. La vara está muy alta y el pinito también. Sí. Fernando, te escuchamos. ¿Qué te afanaste? Va. ¿Qué encontraste tirado? Exactamente. En la vía pública y te llevaste a casa. Sí. Literalmente. No fui yo el autor, sino que fui partícipe del hecho, como esos que ayudan a transportar el cuerpo, ¿viste? Después del crimen. O sea, no fuiste el autor material, no fuiste tampoco el investigador de esto. Exactamente, pero te cuento. Había tenido lugar un accidente de tránsito en una esquina de Montevideo y estaba el semáforo caído, ¿viste? Que es como que se le corta, se le sale la cabeza. Sí, 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 lo tengo clarísimo. Sí. A veces como que queda colgando el semáforo. No, estaba, literalmente estaba en el suelo, yacía en el suelo horizontal, lejos del poste, digamos. La parte de las tres luces. Sí, sí, exactamente. El semáforo. Atención. Exactamente. Pará. Entonces un amigo me llama y me dice, Vení, no me ayudás, que tengo que ir a buscar una cosa. Daniel se llamaba mi amigo. Sí. Está muerto. ¿Llegamos? No, no, se llama, se llama. Sí. Daniel. Y fuimos a buscarlo, y bueno, cargamos el semáforo en el baúl del auto, pesa mucho más de lo que parece, son mucho más grandes de lo que parece. Pero, Fernando, un momento, no, no. Decime que cuando... Respira un testigo. No, pues, no. Decime que cuando te enteraste que era levantar el semáforo, vos le dijiste, no, 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 Daniel. No. Esto no, a mí no me hagas participe de esto, y está mal. Estás loco. Son mi amigo. Imagínate, dale, dale, no te apretés. Dale, dale, metés, metés, no te apretés. Vámonos rápido que nos puede ser. Hora aproximada. Ay, pucha. Y 23 horas, 23, 23.30. O oscuridad, sí. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Ha parado por la oscuridad. Por la oscuridad. Levantaron los dos el semáforo, que pesa muchísimo. Atención. Lo metimos en el baúl del Chebet. Sí. Y nos fuimos. Se afanaron el semáforo con las tres luces. ¿Podés creer que el loco es que Daniel después le puso electricidad y entrabas a la casa y lo tenía tipo luces psicodélicas, viste, ornamental. No, no. ¿Y dónde lo tenía? ¿En el dormitorio? ¿Lo tenía en el living o qué? En el living. Entrabas al living y lo primero que te encontrabas era eso. Alguien que me alcance el bisturí. Pará, pero cuando uno entraba, que se prendía la luz roja, ¿tenía que detenerse? Iban variando, iban variando. El loco podía prender la roja como que te podía prender la verde o la amarilla. Ah, me gusta eso, ¿eh? Está muy bien. ¡El quilombo! Hay que poner semáforos en la vida de la gente. Sí. Claro. Pero no, 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 Fernando. Pará. ¡Fernando! Dime. Decime que esa fue la última vez que he visto a tu amigo Daniel para no ser cómplice de todo esto. Te diría que sí, hace mucho que no lo veo, pero te dije que el pinito tenía relación con el relato. No. ¿Hicieron un dos por uno? No. Ya tenía, el loco entró a la casa y ya tenía un pinito adentro de la casa. Pero el tipo quiere vivir en la calle. O sea, ¿por qué no se muda a la calle y duerme en el piso? Y tiene un pinito y tiene un semáforo. Y tiene un puente. Y tiene una cebra. Dios mío. Es una buena idea. Fernando, ¿el tipo ya tenía un pinito? Lo juro. Y ahora asumó el semáforo. Así es. ¿Hace mucho que no hablas? Sí, sí, hace mucho. Eso fue hace... A fines del año 2000, por ahí. Ah, tocale timbre en la casa. Te atiende un inspector de tránsito. Te tocas timbre en la casa y sale el inspector de tránsito. Circule, circule, circule. Mano ya al 101.9. Mano ya al 101.9. Yo sé las tardes más felices. La radio se rey. El cura cicatrices. Que alegra tu vivirlo. El monte vive.